¡Lolololololo! ¡Y como es! ¡Lolololololo! ¡Colibá! ¡Lisís! ¡Una de Puma! ¡Elo para para Dona Anaña! ¡Dómonos amigos! ¡Dios de San Juan con cariño! ¡Yo doy a Jaj aparte! ¡Alaron mucho camino, no tengo de mí! ¡Pan de mi ruta! ¡Guanas de Elìa, el chivó de Cantopata en la calle a San Juan, en el surf, ¿vale? Así que seguimos disfrutando, para la gente en vivo, con mucho alimento y siempre a mí también. Quiero darle la palma arriba, conmigo, por la palma arriba, por la palma arriba. Y me digan que me dice, ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Por esa barra cancón, de esa bella cancón, de la cabana, de la cabana, de la cabana, para la luz para mí, ¡Hola, hola, 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 hol y 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